Hoy vamos a completar un aspecto que creo que faltaba hacer algunas aclaraciones respecto de todo el plan de descripción que hemos hecho en el curso completo y después vamos a delinear un poquito un resumen de lo que vimos para tener una idea muy apretada en síntesis. De lo que hemos hecho y de lo que el proyecto que puede haber en el futuro. Y una cosa que faltaba bastante aclarar es que podemos llamar que dentro del orden de articulación el llamado abriendo y cerrando. Ya hemos tratado este asunto cuando vimos el tiro, la mano, creo que más de una vez hemos hecho mención. En las primeras clases hablábamos sobre la tendencia general de que si existe el cerrando, si es útil, si no es útil, si se utiliza o no en el instrumento. Y eso ya hemos hablado de esto, ya hemos aclarado, ¿verdad? Para mí es una cuestión que no tiene sentido ninguno de liberar sobre si el instrumento debe cerrar o no, debe hacer música cerrando o no. Eso no tiene discusión porque sería como quitarle un recurso que no digamos que es la mitad, pero que es un recurso de respiración, de continuidad del instrumento y no puede faltar, sencillamente. La cuestión es que debe estar ordenado el cerrando y se debe saber cómo aplicarlo. Tampoco es el elemento más importante el cerrando, pero sí que es un complemento imprescindible. De manera que, eso habiendo ya aclarado esa cuestión en otras veces, directamente lo tomamos ahora, que, por supuesto, no es un inconveniente del instrumento el cerrar, sino que es un recurso al cual no se puede dejar de recurrir a ese recurso, de ningún modo. Viendo la denominación, que es de uso corriente, abrir-cerrar, abriendo-cerrando, pienso que la denominación esta de él abriendo, él cerrando, utilizando el gerundio, este me parece que es correcto, me parece a mí que es de utilización correcta el gerundio, que es muy cuestionado a veces en lo discursivo. Pero aquí decimos que hay una sección X que va cerrando, entonces ese gerundio entra. Entonces, es un estado verbal apropiado para el sentido de movimiento general que siempre hay en el tiro y en el movimiento del instrumento, de aplicar el abriendo y cerrando como palabras. Aunque uno puede utilizar también extensiones, es decir, aquí abre, aquí cierra, esto es mejor abrir, mejor cerrar, ¿no es cierto? Porque se refiere a la figura del propio fuelle que abrir indica abrir, por supuesto, ya eso parece que está de más aclararlo, pero simplemente para decirlo, ¿no? Y cerrar es porque el instrumento que había abierto ahora cierra, ¿no es cierto? Sería tal la idea. Es interesante porque por lo menos, entre otras cosas, tenemos una imagen directa con la visual, directa con el efecto propio, que se ve y que se siente que abre y es real. Claro, no, 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 ni se estira, ni se achica, ni se, ¿no es cierto? A veces los niños puede ser que inventen sus palabras, pero técnicamente nosotros tenemos, sí, que es apertura que indica un avance en el espacio, que esto hemos hablado bastante, ¿no es cierto? Esa apertura indica que hay una amplificación invadiendo un espacio y que el cerrar indica que hay una contracción volviendo a un espacio interno central. Entonces, por eso, es abriendo, cerrando, ¿no? Sí, porque también, por ejemplo, en la capacidad pulmonar del aire, sí que es ampliar la caja, es una amplificación de la caja. El hecho de dejar entrar cierta cantidad de aire mayor produce una amplificación de la caja. Ahí no sería un abrir, ¿no es cierto? Porque se mete aire, ¿se entiende? En cambio, acá sí, porque es de una mecánica de aparato, ¿no es cierto? Que el aparato es el que realmente produce una apertura de toda su capacidad, que sería el caso del fuelle. Entonces, podemos definir así un pequeño esquema para, también que nos sirve de aclaración de ideas. ¿Qué tenemos? Si podemos representar el tiro en una línea, que hemos hablado bastante también ya del tiro y de la razón horizontal del tiro, que aunque el instrumento se mueve mucho y se balancea y se desnivela y el cabezal sube, baja, sube, baja y el instrumento tiene diferentes líneas. Sin embargo, ya habíamos aclarado eso, ¿no? Que como una especie de diálogo se produce entre las dos manos, que hay centro en una mano y centro en la otra, por más movimientos que haya, siempre tiene que haber una dialogación de la línea de fuerza en la mano. Por lo cual, la idea siempre es más o menos rectilínea. Cuando no es rectilínea, que es para abajo, que está la rodilla en medio, se quiebra esa línea, pero es porque la rodilla produce un estado de sostén, sostén ahí, ¿no es cierto?, de la línea esa, lo cual esa fuerza hace que el centro de la resultante se mantenga dentro del instrumento, ¿no es cierto?, el punto virtual central. Por lo cual, la idea siempre es que hay una comunicación entre las dos manos. Entonces, la representación del horizontal es el horizontal, es correcto por la idea que el instrumentista tiene que hacerse del instrumento cuando lo va manejando en sus movimientos múltiples. ¿Verdad? Me extiendo para que se comprenda lo que se quiere decir con esto. No es un esquema y un dibujo que después no tiene realidad, sino que obedece a la idea que uno tiene que ir construyendo sobre el instrumento a medida que se avanza en el estudio para saber que siempre hay una línea ideal de equilibrio que el instrumentista tiene que ir consiguiendo al tocar, al estudiar. Y ese equilibrio entre sostener y apoyar es esa línea del horizontal, es muy difícil de sostener ese equilibrio. Entonces, bueno, porque la idea es que siempre va a ir, hay que llevarlo hacia el equilibrio. Entonces, por eso representamos un abriendo de un tiro, ¿no es cierto?, del tiro de abriendo. Decimos, yo hice este dibujo así, el abriendo hacia afuera desde un punto central, ¿no es cierto? Desde este punto central, tenemos el abriendo hacia afuera. Ahí. Y el cerrando, también, la misma representación. Pero, cuando el abriendo se aleja del punto central, en los dos extremos, el cerrando se dirige hacia el punto central. Y ya, también, hemos aclarado esto, que el tiro que se obtiene esta resultante tirando, al tirar es mucho más sencillo el sostener el equilibrio de la horizontal esa, que yo digo, es como una resultante ideal, pero es bien real en cuanto a sostener el instrumento en su equilibrio, como decíamos. Entonces, al tirar, se produce una expansión desde el punto central virtual. Pero, al cerrar, se produce una compresión contra ese punto central, por lo cual, este punto se vuelve inestable. De ahí que el cerrando, en el bandoneón, tiene este grado de inestabilidad en que incomoda mucho al tocar. Por eso que, normalmente, se le escapa al cerrando. Porque este punto, no tiene, eventualmente, no tiene un apoyo siempre. Hay que dárselo al apoyo. Este no necesita un apoyo externo, porque la expansión de las dos líneas lo sostiene en equilibrio ya. Como el tensor que se abre, ese punto virtual en el medio, solo se queda en el medio, porque la expansión solo lo mantiene. Y le fortalece el equilibrio. Pero en el cerrar no, porque en el cerrar necesita, como las dos van a hacer un choque en el punto central del punto virtual, ese choque es muy difícil que sean los dos iguales siempre, y los dos en la misma dirección. Entonces, como puede cambiar de dirección las dos líneas que van, que confluyen, desestabiliza el punto central. Y ahí es donde pierde equilibrio el fuelle. Entonces, el sistema de apoyo para el cerrando es muy importante cómo se administra ese sistema de apoyo para darle estabilidad a este punto virtual. Es el que asegura que las líneas sean, que se cumpla aquella rectilínea que yo digo, ¿no? Esta, que se cumpla esta horizontal. Esa comunicación con las manos. Entonces, necesita un apoyo en la pierna, pongamos que sea fuera el apoyo, o en las dos, como fuera. Y entonces, las manos se dirigen hacia el punto virtual que está apoyado, que tiene apoyo, y puede entonces manifestarse la fuerza, puede ser fuerte. El cerrando puede tener fuerza porque la fuerza está en que el apoyo sostiene el punto virtual. si yo tengo las rodillas muy separadas acá y dejo que el punto virtual flote, le estoy dando la inestabilidad a esto. Y entonces, estas líneas nunca están seguras y las manos no pueden apretar bien, no pueden presionar de manera de obtenerles un sonido que se quiera, o por lo menos un sonido estable. Entonces, por eso que este apoyo es imprescindible administrarlo, ¿no es cierto? no decimos ahora cómo se hace porque después hay que estudiar y dar muchos detalles. Pero simplemente tiene que haber una administración correcta del apoyo por esta razón de la inestabilidad del punto virtual que se sale por afuera. Si yo vengo de abajo empujando así, el punto sube, lógicamente, y se sale fuera y el elemento se quiebra. El fuelle se quiebra y pierde estabilidad y eso me destruye la línea melódica, bueno, es inmanejable, ¿no es cierto? Entonces, por eso es parte de la incomodidad del cerrando. Ya aclararemos algunas cuantas cosas después. Entonces, al tocar se produce una alternancia constante entre abrir y agotar más o menos el aire que se dispone en el abriendo por lo cual obliga a cerrar y reponer el aire. O sea, esto es un ciclo de respiración de aire del instrumento que es una alternancia necesaria que es la que le da la continuidad al discurso, ¿verdad? Yo lo comparo como un arco en el violín, instrumentos de arco, que el arco tiene un ir, un venir, un subir, un bajar. Entonces, en la alternancia tengo la continuidad perpetua, digamos, esta palabra se usa mucho en música, ¿eh? el sentido de la continuidad sin solución de continuidad que sería el sentido de lo perpetuo para nosotros. Y entonces aquí se produce un punto de cambio, vamos a decir, de pasar del abriendo, este sería el abriendo, ¿no es cierto? Y este sería el cerrando. Y de pasar del cerrando al abriendo y el abriendo al cerrando. Sería el punto acá. Yo acá había puesto, por ejemplo, poner una flechita así, que bueno, si viene abriendo el cambio es cerrando y si viene cerrando el cambio es abriendo, ¿no es cierto? Se produce ahí el giro. Entonces a este lo podemos llamar punto reflejo que sería la vuelta a abrir o a cerrar. ¿No es cierto? Pero me parece importante establecer que es un punto. El punto de cambio del abrir al cerrar o del cerrar al abrir. ¿No es cierto? Es un punto. No es un lapso de tiempo, no tengo tiempo para cerrar, para abrir cuando se toca. Tengo tiempo si yo vengo haciendo una melodía, una música, lo que fuera, que en un abriendo después hay mucho silencio. Entonces, bueno, está bien ahí ya porque terminó la música. ¿No es cierto? Pero si la música sigue y tiene abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, el cambio siempre se produce en un punto mínimo, lo mínimo posible. Porque hay, a veces, la música me da un poquito más de tiempo, a veces me da muy poco tiempo, según, como lo que se exija en la ejecución, según lo que pida la circunstancia de la ejecución. Pero, para nosotros, consideramos siempre que es un punto, o sea, es como un lugar mínimo. por eso, esto ya lo tenemos así dispuesto, en un primer ejercicio que pudiera hacer un alumno principiante, que no sería que lo hicimos nosotros el hecho de abrir, cerrar el instrumento con aire solo. ¿No es cierto? Que es un poquito como para que abra el espacio y lo aparezca un poquito, y cuando ya ponemos el dedo sobre una tecla y empezamos a armar el primer ejercicio que sería de nota larga, que habíamos tomado el do para eso nosotros, ya tenemos, ya teníamos la explicación, ¿no es cierto? De tener el do abriendo y el do cerrando preparados y practicar antes la preparación de la velocidad de este punto. ¿No es cierto? De primero practicar un poquito y después decir do, 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 ahí rápido para ir disminuyendo el lapso del cumplimiento de ese punto. Entonces, ¿para qué haga el do todo y en el instante de cerrar inmediatamente él cumple el punto y sigue con el otro trayecto? Y entonces, ¿para qué? Vamos a poner aquí algo. Acá también, ¿no es cierto? Este sería punto reflejo lo mismo, ¿eh? Igual, son los dos lugares de las dos manos, ¿no es cierto? Punto reflejo. Que el cambio de dirección siempre es preferible que sea veloz. Que dentro de el proceso de articulación digital del instrumento no sólo se produce un sonido cuando el dedo baja la tecla y que ya está accionado el tiro, sino que, aunque no hay sonido, el sonido siguiente después de un abriendo al cerrando depende de la velocidad de este cerrando. Quiere decir que participa directamente en la articulación del sonido, de la nota que va. es decir, si se está articulando el do, re, mi, se toca una melodía. Cuando viene el cerrando, el cerrando es un agregado al curso de las articulaciones. De manera que el tiempo que me lleva y el trabajo que me lleva poder cumplir este cambio tiene que ser el mínimo posible. o el que sea requerido porque a veces la música me da tiempo, ¿no es cierto? Está bien. Pero, en principio, la técnica del manejo propio del instrumento es que yo tengo que estar capacitado para hacer esto veloz, rápido. Entonces, ustedes ven que el primer ejercicio ya tiene esto. En el primer ejercicio ya estamos practicando la inclusión del cerrando en su técnica apropiada. al proponer al alumno que si está el dedo sobre la tecla lo va a hacer rápido el cerrando. Entonces, y lo hace inmediatamente y lo cumple. Y como tiene una sola tecla que hacer y ya está preparada le resulta bien realizarlo en el primer ejercicio que hace. Y en los subsiguientes que viene a complicarse todo bastante porque de pronto la música requiere complejidades bueno, ya entendió la mecánica cuál es. A veces nos cuesta a los alumnos quitarle algún elemento que se le ha introducido en la ejecución que es justo en un cerrando que va el abriendo y el abriendo no lo tiene bien preparado armado y la música es un poco compleja y entonces alargó mucho el valor último antes del cerrando lo estiró y lo que tarda es en preparar lo que sigue en el cerrando porque ahora lo que le ocupa toda la atención es el hecho de cerrar y no tenía preparado lo que seguía entonces se complica todo ahí ¿no es cierto? Entonces bueno la intervención de cómo reparar eso que no sabe cómo hacer para cumplir la corchea que se le hace una negra con puntillo ¿no es cierto? No es sólo preparar la posición de lo que viene sino poder cumplir el cerrando quitándole tiempo a algo porque este mínimo tiempo que se utiliza acá si viene todo sonando a algo se le quita a este tiempo ¿no es cierto? a un pequeño corte va a ver ahora ese agregado es inmediato al movimiento entonces se practica justo ese punto ahí tengo aquí un párrafo que no lo voy a escribir un poquito largo pero lo voy a decir ¿no? explicando dice la rectitud del tiro empuje la rectitud se da por el equilibrio conseguido entre sostén y apoyo de la movilidad del instrumento desde el punto de posición de mano correa en acción de tiro empuje parece un poco complicado pero hay que saber tocar para entenderlo la rectitud esta que yo decía que cuesta sostenerla que ya también yo te lo mencioné ya antes se da por el equilibrio del sostén apoyo el sostén es el sostén de los cabezales y de todo el movimiento ¿no es cierto? y el apoyo son las rodillas y las propias manos que están sosteniendo el cabezal también apoyo de la movilidad del instrumento desde el punto de posición que es el punto directriz el punto de posición de mano correa en la propia acción del tiro empuje cuando está tocando esta es una problemática llamémosle así o es el recurso en sí del manejar el instrumento que será siempre así en el abriendo y cerrando ¿no es cierto? yo lo pongo acá para ver de qué modo participan ambos cuál es el modo de coordinación entre abriendo y cerrando este pequeño párrafo sería como la función cierta funcionalidad del bandoneón en sí y ver dentro de esa funcionalidad cómo participa el cerrando y entonces aclaramos simplemente que que en esta en esta mecánica es un manejo de la columna de aire sonido columna de aire columna de sonido y que contiene entonces al abrir tanto como para definir la palabra se produce el tiro esto está muy dicho pero es para decirlo acá y al cerrar se produce el empuje esta palabra también la hemos pensado cuál palabra va pero hay empujar hay una fuerza hay empujar de fuerza aquí es decir hay una una puja de fuerzas ¿no es cierto? por eso hay una contracción que produce una inestabilidad por eso es muy natural que el tiro se forma se conforma de manera muy natural en cambio de esto hay un empujar hay una cierta lucha de las fuerzas ahí ¿verdad? ahora también yo había destacado esto ¿cuáles pueden ser los puntos de guía para apertura cierre? es decir ¿en dónde pongo el cerrando? ¿cuál es este punto? entonces aquí hay muchas consideraciones muchas posibilidades de puntos dentro de la de la enorme complejidad de una música ¿no? entonces uno puede hacer algunos para tener una idea y después uno puede agregar más si hay una respiración cadencial de estructura de frase es decir si yo tengo que termina una parte y empieza otra es un punto intermedio que me da pie me da lugar a que yo produzca el punto de cambio de cerrar ahí o de abrir ahí y si me interno un poco en la frase voy a encontrar estructuras internas que tienen siempre una cierta unidad de conformación o sea que tiene un principio y un final siempre una estructura y que entre el fin de una estructura y el comienzo de otra suele haber respiración ahí y si no hay respiración que suena continua por ser el final de una estructura yo puedo introducir una mínima respiración para cerrar o para abrir es decir el orden de la construcción de una frase musical frases llamamos a toda la forma musical ¿no es cierto? por extensión siempre puedo tener un sitio ahí de poder producir una respiración de el abriendo cerrando que es parecido también como se suele administrar la respiración en los instrumentos de viento cuando respira el instrumentista que tiene que haber respiraciones frecuentes ¿verdad? porque tiene que tomar aire para poder exhalar entonces esos puntos no pueden ser cualquiera en general la guía suele ser la frase musical donde me permite la frase y cuando la frase es muy larga que no me permite respirar existen los instrumentos de viento respiraciones auxiliares internas rápidas pero también que ahí tiene lugares específicos donde es conveniente entonces a veces eso requiere de una depende un poco de la formación musical que tenga el instrumentista y si no la tiene muy profunda la pregunta a quien la tiene a quien sabe si es un alumno le pregunta a su maestro y si no consulta también muchas veces con el director del conjunto de la orquesta o con el mismo compositor o consulta donde es conveniente una respiración aquí en esta frase que es tan importante y que no hay lugar donde respirar porque se corta la frase etc. ¿no es cierto? o sea es una cuestión que hay que conocerla entonces acá también se produce lo mismo ¿no es cierto? hay un punto que va a haber un mínimo por mínimo que sea veloz siempre es un punto de corte entonces no en cualquier lado va a ir encerrando estos serían estos puntos que yo pongo aquí serían como los naturales digamos otro es el estado acentual sería de la propia frase ¿no? acentual o acento digo estado acentual porque a veces es un proceso acentual puede ser complejo en la música que esto lo identificamos como decir por ejemplo en un tiempo fuerte o parte fuerte de un grupo a veces hay una estructura construida que no está precisamente en el tiempo fuerte o aparentemente no hay un tiempo fuerte por ahí pero la propia estructura siempre tendrá que tener un punto ya sea inicial o medio o de algún modo un punto en donde se produce un estado de fuerza donde sea posible el cambio tampoco no siempre ¿no es cierto? o sea pues yo pongo guía puntos para guiarse en donde dice ¿dónde pongo un cerrando? entonces bueno hay unas cuantas consideraciones básicas que considerar aquí revisando una música podríamos establecer muchos más elementos dentro de una X partitura ¿no es cierto? que no lo vamos a hacer ahora eso porque lo que estamos haciendo es más o menos un enunciado de este asunto ¿no? porque después cada obra tiene su propia complejidad entonces yo he puesto aquí una cosa para que que puede venir como ayuda como guía que puede ser cualquier punto un punto elegido a imperio del intérprete conocedor ¿no es cierto? tiene que saber lo que está haciendo cualquier punto de pronto supuestamente cualquier punto puede ser posible de hacer cerrando abriendo pero que está sujeto a que lo elija aquel que conoce lo que está haciendo ¿no es cierto? que sabe que no está destruyendo la continuidad de un ciclo de forma musical que no está cortando una melodía que después no se entiende lo que está pasando ¿no? entonces no es que se pueda cortar en cualquier parte sino que él tiene que saber dónde la podrá eventualmente que no tenga un lugar donde cerrar él sabrá dónde hacerlo a veces en el tiempo fuerte suele haber algunas obras que yo he armado en donde viene un trino muy rápido y de pronto se produce un cerrando un abriendo en la resolución de un trino rápido desde la última cerrando de pronto es una fusa una cosa muy rápida sí pero que resulta mejor así y eso depende que resulte más cómodo para el que toca según por eso pongo imperio acá resuelve ¿no es cierto? de pronto el que está preparado puede tener resolver muchas cuestiones no previstas por eso nosotros no vamos a poner cuáles son todos los puntos se debe poner acá se debe poner allá bueno digamos que no podemos usar ese lenguaje ¿no es cierto? y también decimos que que esta cuestión de donde poner el punto podemos decir así que está sujeto a concepto de forma estilo según su estructura ¿verdad? porque depende de la obra que se está tocando ¿cuál es el planteo de la forma de la obra y a qué estilo obedece? si es un coral muy cerrado ya determina una forma con su tipo de exigencia y qué estilo debo manifestar ahí si es muy ligado si es muy suave y continuo ¿dónde va a ubicar el cerrado? se sujeta el cerrado y el abriendo evidente que tengo que tener en cuenta que estoy tocando no sólo que porque haya un acento lo voy a hacer o porque haya ¿verdad? esto por eso acá también es necesario aclarar esto de qué cuestiones depende porque es por eso yo lo uno la brinda y cerrando lo uno a la definición de la digitación del instrumento ¿no es cierto? y la definición de la digitación y de la articulación de la obra digitación del instrumento y articulación de la obra ¿qué hay? un tipo de articulación muy ligado para un coral X o para una obra de carácter coral de Juan Sebastián Bach pongamos o una obra de Scarlatti que es como separada como cuasis picato ¿no es cierto? un staccato casi entonces claro tengo otras proposiciones de la manera de utilizar el algoritmo y cerrando ¿se entiende? luego hay otra cosa que también sujeta que condiciona digamos está sujeto que condiciona es la necesidad de reposición de aire es decir yo ya sé que que si tengo un tiempo fuerte si que lo puedo poner en la frase yo ya sé todo lo que pero no hay forma de resolverlo de pronto no tengo un lugar en donde cerrar pero necesito reponer aire no puedo seguir abriendo o no puedo seguir cerrando entonces eso me puede llevar como digo aquí ¿no? intérprete conocedor a definir a determinar que este aire lo voy a reponer de algún modo entonces no decimos ahora pero puede ser bien compleja la solución puede ser que yo tenga un cerrando muy breve y otro breve por acá y otro breve por allá y consiga reponer el aire que necesito porque la cuestión es que yo necesito aire entonces hay una cosa de una emergencia eventual que de pronto la música no me lo permite resolver así que por eso yo tengo que conocer bien el instrumento y conocer bien el manejo y la respuesta que me da el instrumento para poder aplicarlo en un lugar en donde tal vez no sea muy conveniente pero dentro de lo que tengo es lo más conveniente ahí y después la propia técnica de esa velocidad de manejo me puede dar a que no se note por ejemplo hay un coral en donde la forma queda muy bien expresarla en un gran ligado ¿no? entonces de pronto está muy bien cuando está en el abriendo el ligado es hermoso cuando va cerrando es hermoso sí pero justo en el punto de abrir y cerrar la música tiene pequeños cortes ahí entonces uno puede tomar la decisión de decir la articulación del ligado no va a ser de un ligado pegado o de un ligado sobrepuesto de sonido va a ser un ligado cercano el cercano hace le da una unidad de articulación a los acordes de manera que son todos iguales y colabora al ligado ese que sean iguales ¿no es cierto? y ese punto es el punto del cerrando y abriendo entonces no se nota cuando cierra y abre porque toda la articulación es igual ¿verdad? entonces está ¿ve? es el intérprete que tiene que saber que eso no le afecta a la obra o que no se va a notar después pasa con una versión específica entonces cubre toda la posibilidad de variable del cerrando y abre y parece que nunca abre y nunca cierra porque la articulación está conseguida su equilibrio bueno por eso eso es una cosa compleja de decidir ¿no es cierto? pero es la decisión es imperio del intérprete que sabe lo que está haciendo ¿no es cierto? está bien pero aunque sea pequeña me altera el sobreligado que estoy haciendo entonces a veces no puedo tomar el sobreligado porque el coral es muy largo pero esto que yo digo no hace ley ¿no es cierto? es una decisión del lugar del momento no hace ley para todo luego otra cosa que podemos mencionar es el efecto articulatorio es decir que dada el tipo de articulación que se tenga se prefiere el abriendo preferir el abriendo y siempre el hecho de elegir el abriendo es la preferir es la preferencia es el abriendo porque después vamos a aclarar otras cosas que hay por ahí pero en el caso del cerrando es muy rara la preferencia se puede dar puede haber momentos en que en que se prefiere el cerrando pero en general el cerrando es como necesario se lo necesita entonces se lo aplica porque se lo necesita y entonces esa necesidad hace que yo deba adaptar el cerrando y no preferirlo ¿no es cierto? adaptar el cerrando yo les contaba en otra oportunidad que preparé una obra con una distribución de abriendo cerrando y que al tocarla bastante ya bastante a velocidad y todo percibía cierta incomodidad en la digitación y demás entonces buscando buscando hice la prueba del proceso abriendo hacerlo cerrando como resultaba y el cerrando era muy cómodo en comparación con el abriendo entonces lo probé bastante hasta tomar la decisión y la decisión fue que casi toda la obra no sé si hubo excepciones por ahí pero casi toda que estaba ya tocada bastante rápida con su abriendo cambió se revirtió el abriendo cerrando y cerrando abriendo y la estudié de nuevo ahí si yo preferí el cerrando porque encontré otro motivo de beneficio y que la obra no le alteraba el sentido a eso haciendo ese cambio así porque tenía cierta homogeneidad de tiro aunque era muy rápida y muy virtuosística pero cierta homogeneidad de tiro que permitía que daba lo mismo porque había mucho cerrando y mucho abriendo entonces ahí es un caso se prefiere el cerrando cambia el cerrando por la luz pero igual el cerrando la idea es que es un complemento por supuesto y también aclaramos otra cosa aunque cualquier punto en realidad de la obra puede estar sujeto a cambio de abrir a cerrar cerrar a abrir como digo esto que a veces es una decisión tan personal pero recordar que debe cuidarse el sentido de unidad que está contenido en el discurso sonoro siempre en el sentido de unidad del discurso musical siempre cuidando eso bueno ahora voy a quitar aquí para darme lugar y seguir con otras consideraciones entonces decimos abrir cerrar se recomienda un consejo se recomienda periodos breves porque el periodo largo de un abriendo largo o de un cerrando largo me determina un recorrido del instrumento en donde las distancias van cambiando que ya hemos hablado de esto bastante va articulando el cuerpo y las distancias y las posiciones van cambiando los ángulos y los ejes van acomodándose va pesando más el instrumento el tiro va pesando más porque hay que tirar más para que el sonido se sostenga hay una serie de cuestiones en el abrir largo ahora hay momentos en la música en que lo pide lo requiere es imprescindible y se utiliza ¿cierto? y si es apropiado se utiliza entonces el músico está preparado en su ejercitación de abordar esos puntos extremos pero que son bueno no digamos excepcionales sino que son específicos lo necesitan en determinadas circunstancias pero en general lo conveniente se aconseja lo conveniente sería tratar de sostener en la alternancia de abrir cerrar abrir cerrar que el instrumento que el bandoneón quede más o menos en el centro siempre ¿verdad? que las manos tengan la tendencia de siempre ir hacia el centro del bandoneón entonces un abriendo determinado que enseguida cierra y que abre y que cierra los periodos breves hacen que el instrumento tenga un rango más manejable en la zona central ¿no es cierto? y que no en el extremo externo entonces de ahí que la idea siempre es de que sean breves los periodos entre cerrando abriendo cerrando en general en el manejo decimos que prevalece abriendo el abriendo prevalece el abriendo siempre ha sido así por eso que la prevalencia esta del abriendo hace que de pronto dentro del arreglo de un tango de una orquesta de tango que el bandoneonista no está tocando continuamente la obra sino que tiene silencios reposos paradas porque tocan otros entonces prevalece todavía más el abriendo y ahí el hábito de imponer tanto el abriendo y de ir quitando el cerrando porque lo puede hacer muchas veces a veces se les descoloca que ya van hasta olvidándose el teclado cerrando y ya obligan que la música les permita el cerrar entonces ya es otra cuestión yo estoy alterando la música y ahí es cuando la forma se resiente y ahí esto es bastante serio pero sí que es natural la prevalencia del abriendo ya vamos a aclarar más cosas ¿por qué? bueno lo que decimos prevalece porque tiene una mejor dinámica ¿no es cierto? de manejo ya lo dijimos antes porque al abrir las dos fuerzas hacen que este punto virtual sea estable y entonces claro es más cómodo y más efectivo el abriendo entonces siempre hay una propensión al abriendo y naturalmente hay una caída de los cabezales y demás que todo propende al abriendo todo ayuda ¿no? por supuesto y esto es un gran recurso y es lo que hay que hacer ¿no? y luego respecto un comentario respecto del cerrando que en una prevalencia del abriendo es como consejo también ¿no es cierto? como indicación útil que que el cerrando sea breve en general el cerrando suele ser breve no estamos hablando de una proporción equitativa igualitaria ¿no es cierto? de una proporción de ecuación igual que tanto abro tanto cierro no a veces lo hacemos en ciertas obras o ejercicios en donde es posible hacer eso para ayudar un poco al alumno al abordaje de ciertas formas complejas en donde se puede hacer un compás abriendo un compás cerrando un compás abriendo un compás cerrando le ayuda es tener un fin pedagógico eso pero después para una obra que tenga que marchar en el mundo musical no hace ley ¿verdad? no hay una correspondencia exacta tanto abre tanto cierra no sino que en general la tendencia será de el cerrando más breve que el abriendo también porque el cerrando gasta más aire porque filtra aire hacia afuera en la presión de la de la de la de la cámara que es el fuelle esa presión hace que filtre aire por la máquina y demás y gasta más aire la incomodidad también hace que este deba ser un poco más breve tampoco hace una ley fija esto porque muchas veces puedo tener un cerrando muy largo y abriendo breves porque me lo pide la música por cualquier razón que a lo mejor hay un acento o varios acentos que ellos van abriendo y después hay un periodo que es muy ligado y que puede ir cerrando bueno como sea que se presente la música me puede dar al revés de lo que estoy diciendo pero por eso esto hace una norma general de 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 indicación de aplicación de poder aplicarlo es general entonces como decíamos antes también el abrir y cerrar es un mecanismo dentro de la articulación general del bandoneón porque este sería el bandoneón entero ¿verdad? ¿se acuerdan que habíamos tratado en la descripción de movimientos y demás y decíamos bandoneón entero este sería un mecanismo dentro del bandoneón entero y que está directamente asociado al complejo digital como ya dijimos antes no olvidar eso no sólo se entromete en lo digital sino que forma parte de la articulación de lo digital porque esto que estamos ¿qué es prevalencia o qué es breve? estamos refiriendo a estructuras musicales a pequeños trozos de música ¿no es cierto? de la frase entonces estamos incidiendo directamente en la frase ¿ven? en la expresión y en la distribución general de la articulación de la misma obra muchas veces depende de un buen orden de abriendo y cerrando el buen armado de una obra por supuesto el equilibrio propio del discurso musical y puede haber bastante desconcierto en esto por lo cual se requiere tener experiencia en esto en esto que decimos que no hay una ley fija sino que hay sugerencias hay el conocimiento de los elementos para poderlos luego aplicar en la época de la definición de la sonata número uno de Bandoneón habíamos conversado con el maestro Jacobe que podía existir yo le decía que yo había puesto un orden de cerrando en la obra pero que otro intérprete le podía cambiar eso por supuesto que encuentre ciertos procesos más convenientes para sus manos para lo que fuera su manejo y entonces me aconsejó que pusiera al pie esto mismo que el orden de abriendo y cerrando estaba a criterio del ejecutante no recuerdo el párrafo después no lo seguí poniendo en las obras porque bueno es una sobra abundancia en general después resolví poner el abriendo y cerrando en las obras cuando los tengo y los tengo ya experimentados como ayuda digamos ¿cierto? que ya tener un elemento más de ayuda de estudio a una obra pero que está se sabe que esto está por eso que hemos puesto aquí imperio del ejecutante decide finalmente ¿no es cierto? otra cosa me parece útil aclarar es que el abrir cerrar se produce yo había puesto así en tanto suena la columna un detalle con una pequeña aclaración que se abre o se cierra o se cierra o se abre cuando está en marcha la columna del sonido cuando está andando cuando se abre está sonando cuando está ejecutando cuando está dando las dimensiones rítmicas de la articulación mientras que está sucediendo el acto de de la articulación frasiológica de la música y adentro en acto va el cerrando y abriendo no es un elemento que está afuera se produce cuando se está tocando parece que tuviera de más aclararlo pero nos sirve un poquito ¿no es cierto? quiere decir que el abrir cerrar es simultáneo al tiro empuje y al bajar la tecla vamos a aclarar un poquito porque es importante considerar la simultaneidad de la operación compleja que se produce porque esto que digo si suena cuando está la columna se produce abrir cerrar quiere decir que hay una simultaneidad mientras que está la columna accionando la obra activando la obra ahí se produce encima el abrir y cerrando hay una simultaneidad ejecutiva y la otra es a la tecla porque resulta que hay una intención vengo abriendo y se produce el punto de intención de tirar la fuerza para cerrar que suele ir juntas con el dedo que va la tecla por eso hay problemas a veces al cerrar o al abrir porque las otras teclas bajan normales por decirlo de una manera y cuando tengo que cerrar la tecla que sigue va con ese cerrando con ese movimiento ahí está el problema como decíamos ¿verdad? entonces hay una uno puede decir sí pero yo tengo que cerrar antes para empujar para la tecla suene sin embargo hay un impulso en la mano para que suene la tecla y que va junto con el cerrar con el tiro se produce una hay una mezcla ahí de simultaneidades que yo no puedo hacer sonar el sonido que va en la tecla si no tengo ya la dirección cerrando está bien uno dice si es antes el cerrar no puede ser mucho antes por eso tiene que haber un estudio de velocidad que me han puesto veloz que yo borré ¿verdad? tiene que ser veloz porque hay una cierta idea de simultaneidad de elementos y muchas veces yo revisando las grabaciones que cuando uno trabaja mucho una obra y la toca mucho y se va como aliviando hay lugares de cerrando violento y abriendo violento se produce involuntariamente involuntariamente un golpe un acento que no está escrito porque se viene veloz y justo al abrir así y el golpe del abrir de esa simultaneidad se produce en el sonido se va al sonido ese acento entonces eso cuando uno toca mucho la obra lo va limpiando un poco ¿no es cierto? porque va perfeccionando el abrir y cerrar pero a veces se cuela por ejemplo estar entrando sobre el escenario no hay mucho control sobre esto porque la obra ya está armada y yo muchas veces en las grabaciones descubro que hay acentuaciones en los cerrandos no queridas que de pronto bueno no alteran la comprensión de la obra lo que denota que es decir se puede percibir que es un bandoneón el que está tocando porque tiene estas cuestiones o sea yo eso ya es tan sutil digamos el sentido de perfeccionamiento puede ser exagerado ¿no? cuando uno no puede controlar mucho eso muchas veces cuando se está haciendo una música muy expresiva está tocando un tango o algo no siempre es manejable por eso el lugar donde se pone el cerrando el abriendo es delicado uno cuando prepara la obra puede cambiar el cerrando que al prepararla al definir bien un acento o un proceso melódico se da cuenta que no está bien puesto el cerrando ahí lo corre ¿no es cierto? una nota o dos y a veces considerando esto que a veces se escucha en una grabación que la escuchamos nosotros que de pronto hemos oído mucho la obra que nos la ha compenetrado mucho lo percibe con suavidad pero está y entonces yo una vez pensaba ¿no? que bueno esto es como un elemento de propia característica del instrumento como todos los instrumentos tienen hablábamos en el principio del curso nosotros sobre el silencio del instrumento el instrumento tiene silencio pero también tiene ciertas cosas que son propias como la guitarra se escucha el trasteo por ahí ¿no es cierto? los instrumentos de arco por ahí se escucha en la digitación que está haciendo hay algo que se escucha además que es del instrumento y que va a formar parte de la característica del instrumento no podemos hacer entonces en aras de un ultraperfeccionismo técnico nosotros que sea tan lavado el sonido ¿no es cierto? porque la perfección por ejemplo de este recurso tiene como finalidad que no se resienta la música no que no parezca un bandoneón ¿no es cierto? ese es el fin por eso que bueno este asunto tiene su su caracterología definible en el momento ¿no? entonces por eso digo esta cuestión de lo simultáneo ¿no es cierto? para el que toca no es un problema leve es un problema es una cuestión técnica a resolver ¿no? porque también podemos decir que hay casos particulares en donde abre sierra antes de tiro tecla y casos particulares donde abre sierra después de tiro tecla al mismo tiempo que hablamos de simultaneidad también tenemos que aclarar que hay casos particulares en donde el abriendo la intención y la direccionalidad del instrumento puede ser anterior a la tecla es decir preparar la articulación de un sonido bajando la tecla ya empujando antes sea en el tiro abrir o cerrar uno puede producir un sonido fuerte sin que sea un golpe porque el golpe ya tiene todo simultáneo caída nota tecla dedo ahí pero puede haber un sonido fuerte en donde ya tengo preparado el tiro ya forzado y ahí sale la nota cuando baja la tecla o sea hay un efecto también posible donde no es simultáneo o sea uno dice no siempre va a ser simultáneo también hay un efecto así posible y muchas veces por eso digo que el simultáneo puro puro no va a estar siempre puede haber una fluctuación según por eso según la obra según el intérprete y que el tiro venga después también porque yo puedo tener preparado ya incluso a veces practicamos en clase esto de bajar las teclas en silencio y sacar la articulación del acorde o de la nota del puro tiro o sea tener antes bajadas las teclas y después tirar y producir la articulación que no haya bajada de tecla sino que la lengüeta esté abierta ese es un efecto también muy 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 propio del instrumento que no se usa mucho a veces no se sabe bien que se usa porque el intérprete no cuenta lo que hace ¿no es cierto? pero uno en la experiencia de meterse en las obras y eso puede sacar un efecto de una articulación suave desde abajo donde articula el sonido desde el puro aire con las teclas abajo entonces la lengüeta ya respira ya pasa aire sin sonar y la saca de ahí entonces bueno por eso es necesario aclarar eso que no siempre va a ser esto simultáneo es en el toque normal vamos a decir ¿no? muy bien por último vamos a hacer una pequeña definición de síntesis saco aquí entonces decimos abriendo curso de tiro positivo que ya dijimos prevalece ya bastante hemos aclarado esto pero yo voy a hacer un pequeño cuadro de síntesis ¿cómo definimos el abriendo? el solo abriendo es el curso de tiro positivo del instrumento el cual prevalece por supuesto y lo podemos considerar como principal no solo se lo prefiere sino que es el principal a tener en cuenta porque además bien podemos considerar es el efectivo es el del efecto querido yo a veces en las clases hemos dicho el abriendo es el bueno es el buen efecto es el buen sonido que todo da positivo en benéfico todo colabora al sonido y al carácter propio articulación del bandoneón entonces ese es el efecto real que se puede obtener con el abriendo no digo que el otro no sirve ya vamos a ver ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre escala de valores de evaluación de dos elementos hay diferentes grados de valor este es el valor del positivo principal y efectivo un valor simplemente en correlación con el otro y describimos tiene natural caída ¿se acuerdan que una vez dijimos caída siempre se toma la interpretación de que toda fuerza se mide por fuerza de caída porque todas las fuerzas están son la consecuencia de la gravedad en cierta manera la medida genérica sería ¿no es cierto? entonces toda fuerza y esta tiene su natural caída a su vez del instrumento y que cuya línea aérea conlleva en la acción general excelencia del efecto ¿ven? este es el excelente se da todo tan natural que este es el efecto excelente el que debe ser tomado como referencia es este el abriendo ahora el cerrando ponemos así curso de tiro de contramarcha o negativo ojo eh no que sea negativo porque es malo sino porque si aquel era positivo este es la contrapartida ¿no? y no decimos que prevalece sino que es de recurrencia es decir tenemos que utilizarlo porque lo necesitamos y decimos no es principal sino secundario y de efectividad complementaria es decir la efectividad puede ser muy buena muy buena el efecto del cerrando pero resulta ser una consecuencia del excelente es como decir puede completar el excelente quiere decir que lo tiene que llegar a igualar ¿no es cierto? el cometido del cerrando es que tiene que tratar de igualar el efecto excelente para que se equipare y sea verdaderamente lo secunde sea secundario entonces decimos este es el bueno y este es el que nos ayuda a mantener aquel también porque nos ayuda a poner el aire ¿eh? digo es ven contramarcha porque es una fuerza contrapuesta ¿se acuerdan que decíamos que se produce una puja un choque? es una fuerza contrapuesta de compresión del fuelle al cerrarse las manos comprimen no olvidemos que toda la acción del tiro de las manos brazos y demás sobre el instrumento produce un efecto en la en la frase ¿no es cierto? en lo que se está tocando a eso se refiere ¿no? porque no interesaría que uno tiene que comprimir una cosa si eso fuera lo positivo en el caso de exprimir un limón comprimir el positivo ¿verdad? pero aquí la compresión produce un encerramiento de las fuerzas y aprieta todo y no tiene caída natural sino que es una caída fabricada ¿está? entonces una fuerza contrapuesta de compresión de fuelle cuya rectitud está construida como ya decíamos antes que se construye la línea en la fuerza del punto virtual y que toma como ejemplo al efecto abriendo si yo tengo un pasaje bastante complejo con acentos y demás que es muy sale muy bueno en el abriendo y no me alcanza el aire tengo que cerrar y sigue el efecto ¿cómo se hace? no tengo tiempo para cerrar y seguir abriendo entonces tiene que ser posible que yo condicione tanto el cerrando que trate de igualar al abriendo y ahí se puede se perfecciona la técnica y el cerrando consigue igualarlo entonces ¿cuál es la guía del cerrando? el abriendo por eso yo tengo que tener siempre algo que sea principal porque es la referencia ¿está? si me da lo mismo y toca abriendo cerrando así es porque no entendí nada de la música pero si yo estoy detrás de un proceso de definición de la frase musical me lleva a entender el instrumento por eso esa exigencia ya está implícita en la propia excelencia musical del tango en el caso del tango es decir lo que hablamos otras veces ¿no? el excelente oído musical y formación y manera de pensar musical de nuestros músicos en el tango porque han despejado perfectamente las cuestiones de excelencia y han preferido lo mejor siempre también hasta el punto de elegir el doble A ¿por qué preferían el doble A? porque el timbre de sonido es el que beneficiaba más al canto cuando canta la forma musical de acuerdo al concepto de canto que siempre ha sido tan exigente dentro de toda la línea histórica del tango ¿no es cierto? el sentido melódico y el sentido de timbre sonodo por eso ha habido tantos buenos cantores porque igual era la exigencia de cómo tenía que cantarse y decirse eso ahí viene correlacionado al instrumento ¿verdad? ¿por qué se prefiere ese instrumento y no da lo mismo que el instrumento suene así más el timbre apagado no da lo mismo porque hay una referencia de forma musical entonces eso es muy valorable para nuestra gente entonces bueno esto pasa acá ya pasa aquí teniendo ese concepto tan elevado de forma musical los nuestros han preferido siempre el abriendo cerrando siempre ha tenido su sentido de complemento al punto de que se desfiguró eso se desvirtuó porque la tendencia que origina esto fue hacia un extremo no querido porque al final se toca todo abriendo se anula el cerrando y se anula el instrumento es porque no se tiene la técnica el cerrando es una técnica que se la conquista como un recurso necesario de recurrencia entonces nosotros yo entiendo que lo tenemos que interpretar de esta manera no es que uno va a ser abanderado del cerrando no es eso ni tampoco despreciar el cerrando hay que manejarlo dominarlo y tenerlo como todo recurso a utilidad del intérprete que le sirva a lo que tiene que resolver vamos a ir como habíamos prometido determinar un poquito la descripción de los iniciales y antes aclarar un poquito sobre la administración de nuestras clases yo lo pensaba escribir esto pero lo voy a se los voy a decir nosotros hicimos hacia muy muy a rasgos generales cosa que hemos hablado mucho hemos hecho una descripción funcional que en gran medida estamos todavía estamos siempre en descripción porque al ser funcional podemos hablar mucho sobre su funcionamiento estamos hablando dirigiéndonos hacia definir una técnica definir una técnica sería que yo sepa cómo se toca una obra en el bandoneón o sea que tengo que saber manejar el instrumento como para saber cómo se toca esa música esa sería la técnica definida tengo que saber muchas cosas para tenerlas como recursos aplicables a definir la técnica ¿se entiende? no es porque no esté la técnica ni que no sepamos cómo es ni que no sepamos cómo se toca no es porque lo que hacemos nosotros es una descripción que en el fondo no enseña a tocar porque enseñar a tocar es tocando y hay que tomar un instrumento y seguir el proceso pedagógico lo que fuera pero nosotros hacemos una descripción teórica entonces tratando de sacar lo más posible el conocimiento las leyes propias entonces hemos tomado el aparato organológico como instrumento musical luego luego hemos tomado el cuerpo físico del ejecutante músico y dentro de eso todo el ciclo principal de posiciones generales en función ¿no es cierto? posición de cómo se coloca el instrumento las manos cómo se mueve etc. bastante que hemos hablado ¿eh? luego una descripción de función operativa hemos tratado columna de aire sonido descripta en iniciales para abandono que ahora venimos como a aclararlo en una obra eso como descripción de fundamento para cada elemento cada recurso y su principio funcional lo que supuestamente seguiría en otro ciclo de clases sería dentro de otras cosas que puedan surgir articulación diversa ahora de la columna de sonido porque hemos descripto la operativa de la columna de sonido con algunas descripciones de casos pero ya ahora hay que ir a una aplicación directamente en parte ya la estamos haciendo en los iniciales ¿no es cierto? pero bueno la aplicación a una obra específica con sus recursos expresivos aplicación a una época es decir al tratar un estilo o a una interpretación X podemos aludir a un estilo de época si tocamos una melodía gregoriana ya nos tenemos que ir a que estas leyes están ya expuestas y tenemos que conocer las consecuencias históricas y demás y saber qué es lo que se va a hacer en la transcripción lo de época va a eso luego se puede tomar compositor también en la definición de la forma en la frasiología en cómo se distribuye la frase cómo se va a tocar una obra en Bach en Scarlatti en los modernos en el caso de las obras de Jacobe en las obras personales ¿no es cierto? es decir tomar en cuenta el compositor la intención fijada en la obra entonces eso al título ¿cuál era? articulación diversa de la columna ¿cómo se aplica la columna? que ya conozco en tales obras tal compositor eso da para mucho ¿no es cierto? otra faceta que se puede ir alternando y que me parece que esto hay que hacer como un curso especial que es la modalidad de estudio es decir yo creo que el bandoneón tomado como nosotros lo tomamos como un instrumento ya nacido ya proyectado ya definido en su primer proceso dentro de una forma específica como así debía ser dentro del tango hoy en día que lo tomamos más como una especie de objeto pedagógico vamos a decir hoy en día tenemos que aprender a tocar el bandoneón con un cierto orden pedagógico obligado porque no tenemos ni ámbitos ni influjos ni grandes procesos históricos que nos conduzcan sino que todo obedece a una expresa intención personal quiero tocar y quiero estudiar y no hay nada alrededor ni sobreabunda el tango ni sobreabunda ninguna cosa entonces va a haber un profesor que me va a enseñar a tocar de manera que todo es como de cero vamos a decir así entonces en ese proceso yo entiendo que es necesario no solo enseñar para que alguien aprenda a tocar el bandoneón sino que tiene que ir acompañado de esto con una forma de estudiar se hacen todos los instrumentos eso ¿no es cierto? siempre se dan cantidad de consejos y de indicaciones a los alumnos para que por la manera en que tienen que estudiar pero en el caso del bandoneón es un caso específico para el bandoneón que eso no está determinado históricamente aunque nosotros tengamos ya una experiencia recorrida en esto pero la tenemos nosotros entonces hay que fijarlo para que se la pueda utilizar entonces considero que tiene que ir aparejado la forma de estudiar hay que tomarse un tiempo dentro del proceso de clases para administrarle el tiempo de estudio al alumno que tiene que hacer que tiene que hacer primero que tiene que hacer después como lo tiene que hacer e ir también perfeccionando esto aumentando la experiencia el conocimiento y demás hay que encararlo como una especie de curso especial porque lo impone también la complejidad del abordaje del instrumento porque no basta con poner a un alumno ahí ponerle el bandoneo y decir bueno ahora vos tirás y baja la ticla y suena ¿no es cierto? entonces bueno ahora tal hace do do pum no sino que hay que explicar unas funcionalidades muy grandes que es necesario incorporarlas y hacerlas como facultad propia personal interna del individuo así que tiene que tener una práctica muy grande sobre eso que uno le da luego puede haber si hubiera tiempo ¿no es cierto? de establecer tipologías didácticas es decir material de estudio ya sea para la gradualidad propia del aprendizaje que a veces se llama eso estudios técnicos y se los desprecia olímpicamente ¿no es cierto? pero no pero son esto de pronto tienen que ser buenos lo mejor posible porque tienen que cumplir con la graduación del aprendizaje así que yo tengo que ir marchando gradualmente con un material apropiado ¿verdad? y luego tipologías didácticas para tipos de estilo tipos de obra y tipos de compositor como decíamos de articulación puede haber aunque no haya todavía obras compuestas para para tocar obras de Scarlatti yo puedo hacer antes este ejercicio o para hacer obras de X puedo hacer antes esta otra cosa bueno eso el tiempo lo dirá ¿no es cierto? pero ven hay una tipología didáctica en deuda pendiente para el instrumento que vendrá con el propio desarrollo del instrumento por supuesto así que ven que hay mucho que hacer así que eso bueno ya lo dejamos planteado luego terminamos con una leve descripción como habíamos prometido de los de los iniciales número 7 para que no quede la falta ¿cierto? dentro de la de los horarios de clase que no quede que no falte esto que habíamos dicho entonces decimos este número 7 que después lo vamos a poner en pantalla se utiliza como la mayor parte de los iniciales la coincidencia de esquemas comunes para el abrir y cerrar ya aquel proceso que describíamos antes ya está pensado ahí para no para no solo para facilitar el cerrando sino para que se aprenda que la técnica es esa en el recurso más sobre más en la mano más inmediato y más fácil de resolver se aprende la técnica mejor porque se aprende lo asertivo para aprender mucho no es necesario que todo sea difícil sino que sea posible entonces tenemos se acuerdan que habíamos hecho en la descripción general de los iniciales vamos a hacer el dibujo vamos a poner inicial 7 y decíamos que de iniciado teníamos un esquema ahí y una interrupción con silencio podemos hacer así un silencio y luego hay otro esquema muy similar exacto similar en consecuente en donde la estructura que cumple la primera parte y el resto este que sería abriendo acá y cerrando acá son las mismas teclas que utiliza ese sería el recurso de igualdad de esquemas entonces se ejecuta estas notas se interrumpen el silencio y estas son iguales que estas y estas iguales que estas son las teclas entonces lo que se produce aquí es diríamos que es un tiro empuje sería este un caso variable ya ya es variable de la nota larga de la columna completa al cortarla ya la consideramos que ya es una es una variedad entonces comienza primera sección con el tiro interrumpido acá interrumpido el tiro por el silencio retoma la segunda sección de tiro inmediatamente viene el cerrando o sea que hay dos impulsos acá y resulta ser idéntica al anterior interrumpe acá y acá reinicia y acá creo que hay otro cerrando otro abierto ¿no es cierto? entonces entonces ven se produce que yo para hacer la nota larga por ejemplo en una sola columna entera tengo los dos puntos extremos la articulación del inicio y la definición del final cadencial en la nota larga pero acá ahora se me multiplica eso se me corta antes y se me reinicia entonces yo indico esto cuando enseño este que hay una ley rítmica en la música que es muy útil de utilizar es muy útil de aplicar que es que cuando hay un silencio estructural así que la propia estructura indica interrupción en el discurso en general prevalece el silencio porque hay una tendencia nociva a veces en el músico de no atender esto y de prolongar el sonido aquí de invadir el silencio y muchas veces también hasta de iniciar antes el próximo ataque también invadiendo el silencio no valorizando el silencio este que es oficia de consecuente a la estructura aunque el consecuente sería este y este sería el consecuente antecedente y consecuente sin embargo el silencio es un modo de respuesta a la estructura dada entonces es muy importante valorizar este silencio y que al quedar un vacío acá es porque la idea que se volcó ahí que el compositor volcó es la idea volcó un vacío que ahí tiene que un silencio provocado esta ley del ritmo dice que en el caso del último sonido del cual le sigue silencio prevalece el silencio quiere decir que este o corta justo en su valor o si no hasta antes también favorece que se produzca el silencio quita enseguida no solo que se deja estar y no atendió y no no entendió y el silencio invade a veces puede haber en músicas polifónicas que no afecte esto pero esto como queda acá en silencio todo las dos manos se callan entonces es muy notorio que queda aislado y después cuando repone aquí el ataque que sea bien justo el ataque bien medido bien calculado justito que no le robe nada al silencio antes y entonces aquí hay que ver si uno yo a veces hago el ejemplo podemos escuchar un poquito de provocar esto de quitarlo enseguida el final y de llevarlo hasta el extremo acá que ataque lo más allá posible y queda un enorme lapso parece que la negra va larga ¿no? y entonces a veces en el estudio propio en la preparación de la obra se puede hasta indicar esto que uno haga la estructura esta y acá donde va el silencio que haga más largo que pare que no se oiga nada que entienda que tiene que haber silencio después cumple la negra ¿no es cierto? el tempo en todo caso después lo sabe seguir si ya está practicando mucho el pulso ya sabe que lo tiene que hacer a tiempo después pero en cambio yo puedo hacer este ejercicio ¿no? de hacer esta estructura y dejar un silencio largo ahí y retomar acá hasta que entienda que tiene que haber producido un vacío de sonido ahora miren todo lo que hay acá acá hay un impulso de una fuerza que se interrumpe aquí y acá vuelve el impulso de la fuerza vuelve encerrando el impulso de la fuerza se interrumpe acá vuelve la fuerza por lo cual uno puede decir ah yo puedo interrumpir la fuerza acá y descargar la tensión ¿se acuerdan que hablábamos veces anteriores de que la la complementación de la de la de 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 la fuerza de tensión es el reposo entonces uno puede hacer un silencio más largo acá para que se tenga la noción de reposo es un es un es un momento en que uno puede hacer hacer este ejercicio hace relacila ¿no es cierto? al soltar se espera un poquito a que repose la musculatura y retoma y retoma el ataque cuando retoma entonces le estamos enseñando al brazo y a la musculatura en general cómo es la tensión desarrollada y cómo es cuando la suelto la tensión y la reposo porque estoy reposando la que accionó la identifico muy bien no siempre es fácil de identificar las 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 tensiones que cruzan que se cruzan entre sí pero acá es clara porque está bien dirigida se tensa bien y cuando termina se suelta y reposa el brazo reposa casi todo y retoma en el otro entonces eso de articular la tensión empieza a establecer diferencias entre articulación de tensión y articulación de reposo se empieza a identificar el grado de reposo es un ejercicio cortito se puede hacer más cantidad de estas cosas que la interrupción de la columna me da todo esto porque la tendencia ¿cuál es? general la tendencia general sin saber sería que yo tengo miedo de entrar acá y retengo la fuerza porque a ver si no me alcanza o a ver si entro antes o entro después y entonces dejo todo duro para volver a entrar después la tengo preparada ya la aprovecho la tendencia puede ser general puede dar un poquito de temor el hecho de soltar por eso uno puede manejar los tempos acá y la dimensión del silencio para directamente poner este recurso en los brazos del que está accionando ¿eh? esto está en el 7 por eso yo quería especificar más aclarar más recursos dentro de la idea y esto como la frase después repite si ustedes tienen ahí ven que voy a hacer pequeña someramente un repaso me siento acá un poquito para hacer no lo voy a ejecutar todo porque simplemente para hacer la muestra ¿no es cierto? para que quede esto como ejemplo de ejemplificación si si tenemos ven la primera estructura que sería ven bien ahorrado el sonido bien cortito el final ahí suspendido digamos y el otro retoma toda la fuerza ahí ven ¿de acuerdo? que son las mismas teclas o sea al estar ya preparados los dedos en las teclas y ser las mismas eso también hay que decirlo y hay que aclararlo para que se lo tenga en cuenta y después la atención la vigilia de la acción va al manejo del fuelle al manejo de la columna de sonido y de sus movimientos ¿ven? la idea donde va la idea de pronto del ejercicio va hacia el manejo de la columna y a ser consciente de que estoy que estoy modificando la columna de sonido y de aire que la estoy manejando dándole una distribución bueno y así después siguen ¿cierto? etcétera ¿no? y después hay un proceso continuo ¿no? me viene un continuo como que descansa aquello ¿cierto? o sea no es homogéneo y esa interrupción de la columna es breve también pero como muestra me parece como que es válida y que uno puede multiplicar las tipologías ejercitativas en otros ejercicios ¿no es cierto? muy bien este sería a rasgos generales el 7 ¿no? luego también me parece útil de tomar el número 9 de los iniciales que ya también algo hemos explicado en la explicación general que habíamos hecho este dibujo vamos a borrar acá que según como se ve o como podamos luego ver que en el sostén de tiro se produce una una articulación continua de redonda en la mano izquierda a modo de cantus firmus y luego una interposición de una síncopa que produce un acento en en la articulación en contratiempo como es toda síncopa y que tiene una solución esto es tiene un final cadencial que se produce a su vez en un contratiempo por lo cual aquí yo tengo en la articulación propia melódica un estado acentual inicial por ser tiempo fuerte aunque no aunque no se haga un acento de fuerza acá el hecho de la duración ya le da una prevalencia entonces digo pero acá es donde articula la columna inicia hay un impulso ahí pero mientras va esta hay otro impulso en contra contratiempo porque se produce en el segundo tiempo otro aquí y otro aquí ahora no está escrito el acento en la partitura para no exagerar no sugestionar a la persona también en la en la ejecución pero hay muchos elementos que pueden ser agregados a la versión por ejemplo el guía el profesor como decía que puede decir que el silencio dure más ahora para que sienta el reposo y después lo cumple cuando sea el momento acá también dado que considero que entra una síncopa todo intérprete buen intérprete va a entender que una síncopa al entrar en contratiempo adquiere naturalmente un acento es decir una síncopa no puede entrar imperceptiblemente sin notar que es una síncopa porque se tiene que escuchar que es una síncopa por lo cual la síncopa rítmicamente aunque se define que se dice que es la articulación de un sonido en la parte débil que se prolonga a la fuerte hay otra interpretación de la síncopa rítmica que dice que es el tiempo fuerte que se adelanta al débil entonces cuando articula la síncopa articula el fuerte que viene en realidad se anticipó el fuerte por eso adquiere siempre un cierto acento de manera que no hay necesidad mucho de escribirlo al acento si uno le pone a su vez acento porque quiere ya un golpe mayor ¿verdad? ahora uno puede indicar que haya un acento más fuerte ahí porque lo quiere porque el alumno de pronto lo necesita o como fuera eso ya va también a la conducción propia del que está guiando ¿no es cierto? lo mismo digo sobre el contratiempo también el final al ser un contratiempo es un caso muy parecido se tiene el contratiempo todo contratiempo en música que se utiliza tanto como recurso rítmico al haber tanta prevalencia del tiempo fuerte siempre en general en la música en las rítmicas naturales o como fuera el contratiempo es como un elemento agregado el contratiempo tiene que notarse que es contratiempo así que también adquiere un acento es como un acento en contra el contratiempo por eso se llama contratiempo de manera que si se pone contratiempo como ritmo en una música es porque quiere que se escuche el contratiempo se escuche la contradicción es decir que hay un acento ahí como corrido fuera de lugar lo adquiere forma natural si yo lo disimulo y lo cubro entonces después casi ni es contratiempo ¿no? bueno eso depende un poco de cómo es la música tantos factores pero eso por eso son como podrían ser como leyes muy generales de la rítmica en la expresión y entonces así es que decimos eso ¿verdad? que además la negra final esa que está en contratiempo cumple la finalización del compás como que cierra el compás en un contratiempo cierra como en un proceso desequilibrado ¿no es cierto? se tiene que desequilibrar luego este 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 efecto digamos de esta estructura se repite cuatro veces en el abrir en el cerrar se produce otra dificultad también que es la mano derecha canta dos voces y de las dos las dos voces son diferentes ¿verdad? ese es un un recurso también muy propio del bandoneón tocar doble voz cuando no triple a veces este pero de la doble voz donde ya encuentro una diferencia donde ya tengo que dejar una sonando y la otra mueve ¿no es cierto? bueno eso sería como una dificultad adicional ¿no? ahora cuando va por ejemplo el acento de la síncopa intermedio o el acento de la negra final estos acentos interfieren y afectan al otro curso a este es decir que acá también va a haber un acento y acá va a haber un acento en esta nota porque es el fuelle el que hace el acento ¿eh? ya la vez pasada habíamos hablado de este asunto ¿no es cierto? que lo que haya además aquí esto que le quita la continuidad equilibrada al haber un golpe se lleva el sonido también el acento decíamos que este sonido que está de más aquí que lo quiebra se lo lleva el acento como si hay un acorde se lo lleva el acorde se suma al acorde siempre y cuando yo cuando continúa continúa el equilibrio después o sea es evidente que el acento se produce en el medio de la columna quiere decir que yo tengo que saber continuar acá no puedo hacer fa do y después flaquear la columna sino seguirla no hay dificultad en general con eso no hay tanto que aclarar lo hace el alumno sabe que el valor continúa y continúa uno después cuando se perfecciona un poquito que se escucha mejor que lo maneja mejor puede aclarar esto de la continuidad y lo sostiene mejor ¿no es cierto? y no le teme al acento el acento se lleva el sonido que le agrega a este entonces si uno hace simplemente vamos a hacer el efecto apenas ¿no es cierto? necesario tocarlo todo así entonces lo que yo digo es que hay tres acentos acá uno es el el tempo fuerte y después el otro que sonar las tres las tres del acorde tres impulsos de muñeca que alteran la columna y le cerran dos igual idéntico muy bien entonces este estaría ¿no es cierto? lo mismo creo que vos la vez pasada puntualizabas que cuando viene la continuidad de columna con el caso del compás 5-6-7 se identifica la estructura también acá por ejemplo si entra en contratiempo el compás 5 este esta estructura está replicada como consecuente dentro de la misma melodía tres secciones uno puede identificar dentro de esa continuidad entonces puede haber una entrada en contratiempo también del do segunda negra del compás 6 como el carácter general aunque no hay nada escrito viene el carácter general ya de la entrada de la segunda negra como contratiempo se podría aplicar también ahí en la expresión ya estamos como avanzando un poco ¿no es cierto? sobre cómo entender una pequeña melodía que no está indicado eso pero que se puede deducir de la distribución de la forma y poco a poco se va aprendiendo a saber observar una melodía que una melodía no son nada más que una chorrera de notas sino que hay un cierto orden de distribución formal en este caso ¿no? bueno y pasando al último que vamos a hacer que es el inicial 10 que algo hemos descripto pero que vamos a ir más al detalle habíamos dicho ya en la descripción general que inicia el primer periodo con una estructura breve con acento de fuerza ¿verdad? ustedes los tienen ahí va a estar en pantalla utilizando una tecla uso de teclas comunes entre abrir y cerrar ahora vamos a ver bien en detalle pero tenemos sería el primer sistema primeros cuatro compases una estructura que en este caso es abriendo que tiene un ascenso hacia un acento y una cadencia de la propia estructura y un silencio que separa y vuelve otra vez aquí sería fuerte fuerte perdón es una corchea una corchea de separación de la estructura adviértase que la mano izquierda tiene solo una nota puesta justo que está el compás aquí la nota está puesta justo donde va el acento hay doble nota quiere decir que esta ya aunque no esté escrito el acento ya produce ya produce una acumulación de sonido ¿verdad? entonces si escuchamos ¿no? y decimos el falafa donde la primera nota tiene un puntito que dice que suelta no importa que esté la ligadura que no quiere decir que está todo ligado sino que la ligadura reúne la unidad de estructura quiere decir que dentro de la unidad hay una con un puntito y aunque la izquierda cambia está cómoda la derecha no cambia de tecla la estructura que sigue cambia una nota de la estructura y no cambia la izquierda y cambia la izquierda otra vez para arriba si aprovechamos las coincidencias que el instrumento tiene que son bastantes coincidencias conociendo el teclado uno puede aprovechar todo eso no solo para facilitar la distribución de la estructura en la mano sino porque así la mano aprende mejor a manejarse aprende mejor a como estar quieta y como hacer los traslados porque hacer un traslado mínimo es muy comprensible el mínimo es cuando cambia una sola nota y la estructura se modifica apenas y la mano también se modifica ahí entonces al tener esto medianamente resuelto pronto puede ocuparse de pegar el acento que ya decía ahora está escrito ahora sí se requiere que se ahora se produce una descarga tal en el acento y que el silencio es breve acá no hay tiempo de reposar ni nada pero sigue existiendo la ley de esta rítmica del silencio que prevalece el silencio por lo cual si yo tengo la primera nota un staccato o un breve ahí una circulación breve y un acento acá con la ligadura y después silencio quiere decir que esta también es breve porque prevalece el silencio esta no tiene puntitos pero como si tuviera entonces se produce por eso yo lo marco así como ascenso asciende porque viene como un impulso preparado para el acento después del fa aunque no suba aunque el fa sea breve para y después un abandono aquí se produce un abandono eso produce un efecto de reposo también en el abandono porque hay que retomar esta para producir otro acento ahí quiere decir que si yo atiendo bien porque a veces uno atiendo bien al silencio se produce tensión reposo casi naturalmente se produce porque a veces el alumno supongamos que no atiende nada de esto porque todavía ni 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 escucha hablar de muchas cosas de instrumentos y une todo y hace todo todo mezclado entonces uno ahí tiene que explicar mirá que hay un silencio cuidado pero y cómo se hace el silencio porque eso de invadir el silencio es muy común ¿no es cierto? por muchísimas razones ahora después de este proceso que es bastante complejo pero que por suerte como hay pocas cosas que modificar lo consigue se consigue ¿eh? otro elemento complejo introducido en este número 10 es la variedad de tipos de toque que ya veremos como ahora varía ¿eh? la propia variedad es un complejo ¿no? Bueno esta indicación es que el cerrado del aviento donde se debe cerrar está sobre el silencio que la C está sobre el silencio no 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 eso la distribución de donde va la letra la A la C todo eso es que se entienda bien desde donde cierra el cerrando el cerrando lo tiene que saber hacer con el bandoneón no 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 porque esté en el silencio va a cerrar antes no 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 la ubicación es para estar seguro que cierra es para estar seguro el punto de cierre cuál es pero la solución del cerrando o el abriendo es el producir una ejecución ¿no? porque si no tuviéramos depender de donde pongo la C o la A entonces bueno si se corrió un milímetro para acá ¿qué quería decir? no 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 nada de eso en todo caso desde qué nota cierra desde qué nota abre eso es todo después la solución está acá luego en el otro sistema viene un efecto enteramente opuesto al anterior que eso es lo atractivo también ¿no es cierto? que sería de una continuidad de columna constante pero con una modificación que tiene que tiene que tiene un curso creciente la columna creyendo con la misma de la cruza del compás cuatro que la estructura sigue ascendiendo falafa falafafasif fado farrefami ven internamente hay una escala ahí falafasif fado farrefami en los comienzos de compás la última que es el famin ahí ya toma la columna continua que no está indicado un acento pero como dice fuerte naturalmente va el acento ahí pero se puede atenuar bueno no es nada se produce el acento porque viene como se repite la estructura que modifica su discurso a ser a su vez esto un consecuente entonces se trata aquí del crecer gradual de la fuerza de la columna que al abrir y abrir el fuelle la tendencia es que baja el sonido porque se hace más fuerza la cámara se agranda y baja la presión si se deja sin decir nada la columna va decayendo en general casi siempre pasa eso que decae pero como se pide que tiene que crecer no solo aumenta la fuerza sino que tiene que comprobar que el sonido crece o sea que también esto es un buen ejercicio que ya no es la nota larga que es recta que también se podría aplicar la nota larga pero a veces no conviene mucho molestar un ejercicio con otro ejercicio vamos a una cosa más específica después ¿no es cierto? pero yo doy este consejo va entra lo largo que está toda la ligadura y el curso tiene que crecer 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 mucho mucho crecer hasta el final y en el final del crecimiento todavía un crecimiento súbito mayor con el acento o sea no solo crece sino que pega al final o sea como que el final es trunco hacia arriba viene creciendo y hacia arriba interrumpe entonces pongamos y pega al final entonces como inicia fuerte yo indico esto también como astucia digamos o como ley natural de la articulación que yo tengo que dar la sensación de que crece la columna y si yo la inicio muy fuerte no tengo margen para crecer mucho y dar a entender que crece mucho entonces aunque no esté indicado el proceso puede entrar fuerte pero puede caer después yo puedo hacer un un ataque que viene así ¿no es cierto? famí ¿eh? puedo hacer acá es fuerte el famí ya puede ser fuerte pero lo dejo caer un poco e inicio un ascenso donde la palabra dice creyendo pero después en el final acercándose al final hay escrito un regulador quiero decir que yo puedo dar la sensación de que va creciendo un poco pero guardarme espacio de crecimiento para que se note bien que crece y cuando mejor se nota que crece es en el final se nota más porque ahí me doy cuenta que la articulación general me dio un creyendo sobre todo con el final entonces acá parece que crece un poco pero me guarda un poco de fortaleza de sonido para finalmente gastar todo lo que tengo en la última creciendo y dar un golpe pum final ¿se entiende? entonces acá ven tengo que bajar un poco para tener margen y que tener más sensación de que crece porque el efecto es que crece ven la columna sería como desigual para conseguir un efecto estas cosas se suelen indicar mucho en las orquestas y todo ¿no es cierto? en donde se manejan de pronto grandes magnitudes de sonido y es el director el que distribuye esas magnitudes y de pronto el director baja, baja, baja baja, baja como decíamos otra vez está tocando toda la cuerda toda la fila está tocando en un pianísimo que ni se mueve el arco y el director está bajando está indicando con fuerza que es que baje que baje y ellos no pueden menos pero que él es el que está manejando las dimensiones ¿no es cierto? de una enorme multiplicidad como puede ser una orquesta y acá nosotros tenemos en el bandoneón siempre un sentido moderno sería orquestal ¿no es cierto? en lo pequeño que es un solo instrumento por supuesto pero el sentido orquestal está dado nada más que por el sentido polifónico del instrumento cuando un instrumento tiene una caracterología que responde a la polifonía ya la tendencia es orquestal como no es el piano como son bueno todos los tipos de conjuntos ¿no? el órgano ni que hablar ¿verdad? muy bien entonces ¿ven? sería del segundo sistema en el tercer sistema vuelve la estructura inicial pero ahora en el agudo en donde también coincide ¿eh? el falafa también son las mismas teclas parece que estaba pensado esto ¿no? sí y nos seguimos adelante y el do le damos otra modulación ahora entonces más breve pero el mismo efecto vuelve quiere decir que inmediatamente se produce una conexión con la primera estructura en otra posición en otra más baja la posición de la mano ¿no es cierto? con las mismas caracterologías ya descriptas y viene otra vez otro creyendo pero ahora también breve vuelve a producirse y decimos que en la diferencia de dimensión cuando el primer sistema tenía cuatro compases de un efecto al tener este de dos compases hay una diferencia ya en eso es diferente ¿no es cierto? al ser el creyendo breve es diferente también es más inmediato es como que el primero desarrolla toda la todo el carácter de la idea del creyendo prolongado y el segundo es un común resumen del otro creyendo entonces este se hace más sencillo porque ya se entendió aquel también con un golpe y el alumno si no lo hizo si no lo entiende o no sabe ya de qué se trata todo esto se arma en clase de pronto esto lo trae ya sabiendo las teclas las notas y en clase se le coloca el tiro el empuje el creyendo la fuerza el acento se lo va colocando para que lo practique y lo incorpore luego en el cuarto sistema para final tiene el abordaje de una columna que indica piano sin ninguna otra cosa no hay ni contratiempos no hay nada por lo cual se establece que vuelve a una columna homogénea horizontal sin alternativas o sea si se le había quedado pegado un poco a dar golpes y crecer y acentos y demás y cortes y qué se yo ahora resulta que se tiene que pacificar completamente entonces también hay una diferencia ahí y que contribuye a preparar la cadencia final esto también que no hay en la composición no hay un esquema renovado que me dé a entender un antecedente y que hay que contestarle sino que se tiende a apaciguar que es decir que ya se va preparando el final lo cual hace la diferencia ¿no es cierto? las diferencias de articulación y luego en el final vuelve la estructura inicial pero ya ven que hay una blanca abajo no hay corte hay un pequeño acento pide disminuendo quiere decir que va todo atenuándose ya no es el golpe del comienzo ni el corte del comienzo ahora es el mismo efecto de la misma estructura con un estado cadencial que tiende al reposo así que acá no hay agitaciones entonces ven eso también hace una diferencia de carácter de la estructura como son diferentes imágenes de la misma estructura que está escadencial ¿no es cierto? claramente es bien apaciguada y vuelve a la columna puede haber más o menos acentuación de acuerdo a como se arme la versión de acuerdo al criterio pero bueno en general la interpretación es esto que les digo ¿no es cierto? interpretando la estructura formal entonces claro ven que acá una de las dificultades es la variedad de efectos pero que no son ajenos que ya habiendo llegado al 10 al inicial 10 ya tiene muchos recursos para poder ya actuar sobre la diferencia las diferencias las variables aplicadas sobre la columna esto que decíamos que al poner un acento a poner estas cosas es cuando se tiene conciencia de la columna porque bueno parece muy normal natural hacer la nota larga el do y se hace largo así se estira y es más o menos parejo ¿no? pero cuando yo tengo que alterar la columna ahí es donde realmente le aplico la voluntad a la columna soy más consciente de que estoy produciendo articulación sonora con el tiro porque la característica de cualquier instrumento es que yo tengo que incorporarlo tengo que sentirlo en el cuerpo al instrumento tiene que ser tiene que ser fruto de la intención interna del instrumento y ahí es cuando yo actúo por intención manual propia sobre un elemento y ese elemento contesta el efecto ahí es donde yo empiezo a entender la incorporación y decíamos también que dentro del tango hay tantos efectos que son siglo XX modernos dentro de los recursos rítmicos y morfológicos de la constitución de la música el tango es una definición de estilo y de forma muy serios y muy importantes ¿no es cierto? y que tienen ya inserto una caracterología de universalidad es decir participa de las leyes generales del desarrollo de la forma histórica de la música perfectamente aunque sea un estilo tan local pero la inserción de varios momentos de la historia que el tango tiene en el mundo es también por eso porque es absorbible digamos ¿no? porque es equiparable al modo de pensar musicalmente que existe en el mundo nuestro entonces este esta importancia del tango es que el tango tiene estos efectos por eso conjugan tanto el bandoneo con el tango y el tango con el bandoneo que se autodefinen digamos uno a otro sobre todo porque el tango es el que puede extraerle al bandoneo sus propios efectos esto que digo de ser consciente de que estoy manejando una columna de sonido que yo puedo afectar con mi acción de brazos el tango está lleno de acentos y de síncopas y de contratiempos y de acordes y toda la complejidad una música en el curso en el decurso de las innovaciones que vienen siendo hacia el siglo XX tantos grados de innovación así que bueno dejamos entonces aquí en una en esta descripción somera que hacemos de los iniciales que la la profundización la tendrá que hacer en clase como se debe gradualmente un enseñante un profesor verdad un alumno que estudie ahí es donde las cosas se ven con profundidad no necesitamos nosotros decir detalles que son evidentes no es cierto sino que constituya esto simplemente una guía para ayudar a interpretar y las intenciones que lleva esto no es cierto por lo cual uno puede intervenir con otras sugerencias sobre los mismos ejercicios que sean útiles para quien le está trabajando o que sean apropiadas o que se quiera acentuar más el sentido de estilo que se tenga así que bueno esperamos tener muchas más obras como estas en el futuro de poder realizarlas y si Dios quiere el año próximo seguiremos con con otras facetas este más específicas sobre el estudio teorético del bandoneón así que gracias y hasta la vuelta